¿Cómo están? En estos videitos les voy a contar acerca de los mates y de las bombillas, de su cuidado y de su curado. Hoy empezamos con los mates. Bueno, según el material con que se hacen los mates, los voy a dividir en materiales naturales y materiales sintéticos. Dentro de los naturales tenemos los tan conocidos, que ya lo conocían los guaraníes y tomaban en ellos, los mates de calabaza. Este es el fruto de la alagenaria vulgaris con la que se hacen los mates. Depende de cómo se corte la fibra para abrir la boca del mate, los mates tienen distintos nombres. Si se corta, miren, esta es la base. Si cortamos longitudinalmente a la fibra, hacemos una boquita acá, se llama mate galleta. Es este mate chatito, como una galleta de campo, que en la época colonial se usaba para tomar el mate amargo. Porque la bombilla usaba dos posiciones, esta, y cuando se gastaba de un lado, se pasaba al otro lado. Entonces se usaba, se hacían dos cambios de bombilla. Ese es el mate galleta. Como ven, este es un mate colonial, que además después les voy a contar, tiene unos adornos, pero ven que tiene boca chica y es bien chatito. Ese es el mate galleta. Después tenemos el mate poro, que es el mate como, por ejemplo, este mate, que se corta la calabaza dejando la base del fruto abajo. Entonces se corta transversalmente. Este mate se llama poro y según el tamaño de su boca puede ser el mate pampeano, que es un mate con boca muy chiquitita para que no se enfríe, el mate que se usa en el norte, de Misiones, en el sur del Brasil, que tiene un mate, es un mate como, por ejemplo, este que tiene boca ancha. También existe el mate de camionero, que vendría a ser este, que es durante el crecimiento del fruto, se le hace una enangostadura con un hilo, entonces se le forma este cuellito y después se corta por arriba de este volado que se forma. Entonces, con el movimiento del camión no se vuelca, porque tiene este bordecito, entonces se lo ceba no tan alto y este borde impide que se vuelque el agua y la hierba. Eso en cuanto a los mates de calabaza. Después tenemos los mates de madera, que son los mates que en general se hacen con maderas muy duras, como el algarrobo, el lapacho, el caldén, el naranjo. Son mates bastante perfumados, tanto la calabaza como la madera hay que curarlos, en general los de materiales naturales hay que curarlos. Después está el de asta de toro, que también se cura, y el de coco, que también se cura. En cuanto a los de materiales sintéticos, tenemos una gran variedad. Tenemos el de vidrio, como este que está acá. Tenemos el de porcelana, que se usaba también mucho en la época colonial, lo hacían las monjas y había muy lindos mates con formas distintas, que eran de cerámica o de porcelana. Después tenemos los de metal, o de metal esmaltado, como este. Y tenemos los muy modernos de siliconas. Lo bueno que tienen estos mates, si bien a mí me gustan más los de materiales naturales, es que son muy fáciles de lavar, muy fáciles de cuidar, duran mucho más y además no hay que curarlos. Dentro de los mates de calabaza tenemos lo que se usaba mucho en la época más antigua, que eran los mates retobados, que era una forma de preservar mejor la calabacita. ¿Qué se hacía? Se las recubría con cueros. Por ejemplo, este, que es con cuero de panza, de vaca. Este otro, que es de potro, de cuero de potro. Estos que son de novillo. Y este, que es bastante original, está hecho con la piel del testículo del toro. Y después tenemos, por ejemplo, mates como este, que están recubiertos con cuero de vaca adornados. También estaban, y se usaban mucho en la época colonial, los que eran de plata y oro, como estos. A veces eran todos de plata y oro. O estos con alpaca. Siempre son incrustaciones. Y se usaban también, cuando les hablé de las bombillas, con bombillas de plata y bombillas de oro. Bueno, y también hay algunos, así también, bastante originales, como el matecito sirio. En Siria, que son compradores de nuestra yerba, se usan mates individuales. Ellos no comparten el mate. Entonces, lo toman en un matecito de vidrio chiquito con esta bombillita. Bueno, eso en cuanto a los mates. Después ya les voy a contar otro día acerca del curado y el cuidado de los mates. Gracias.